Cada año el Día Mundial del Medio Ambiente nos ofrece una ocasión para repasar el momento en el que estamos, qué ha mejorado, qué no ha mejorado. Desgraciadamente, cada año constatamos que no estamos en la buena dirección. El medio ambiente sufre las consecuencias de un ser humano que se le olvida lo importante que es para nosotros el tener un medio ambiente sano. Este año el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos recuerda que este es el año de la biodiversidad. Que tenemos que pensar en la naturaleza, en todos esos ecosistemas, especies, espacios que tanto nos gustan, que tanto decimos querer disfrutar y que tampoco cuidamos. El panel intergubernamental que trabaja sobre un mejor conocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos nos recordaba hace muy poco tiempo que estamos en medio de la sexta extinción, que nunca jamás se han perdido tantas especies en tan poco tiempo, hasta el punto de que habrá muchas que desaparecerán sin ni siquiera haber podido constatar, conocer, ser conscientes de su existencia. Lo mismo ocurre con las masas forestales. Cada año se talan, desaparecen por razones distintas, por razones de construcción de infraestructuras o de espacios urbanos, por razones asociadas a la agricultura, alrededor de 7 millones de hectáreas. Una superficie equivalente al conjunto de Portugal. Una superficie inmensa que genera sufrimiento para el planeta, que debilita unos equilibrios ya de por sí muy delicados, muy sensibles en nuestro sistema climático, que además ve cómo tiene una incidencia directa en pueblos autóctonos, en pueblos nativos que viven en esos entornos. Pensemos en la Amazonía brasileña, en las imágenes tan duras que hemos vivido en los últimos tiempos, en cómo a partir de un cerco permanente sobre esos ecosistemas, vemos pueblos nativos que están llamados a la extinción, a la desaparición, si no reaccionamos. Se trata de medio ambiente, de biodiversidad, se trata también de personas, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro.